Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Syscoin. Bueno, Syscoin, parece ser que están teniendo una reunión y bueno, nos van a dar buenas noticias. Vamos a ver lo que sucede en la conferencia y ya veremos. Bueno, Syscoin lo tenemos en 70 céntimos de dólar, sube un 3,85 y negocia prácticamente 16 millones. No es un volumen mucho más allá, está por encima de la media que está entre 7 y 12 millones, lo que normalmente solía negociar y estamos un poquito por encima. Estamos por encima de la línea de tendencia, estamos por encima de la media móvil, dos buenas cosas, estamos ahora mismo en un escenario positivo, un escenario positivo. De momento no tenemos un escenario alcista, pero estamos en un escenario positivo. Tenemos el índice de la fuerza ya en sobrecomprado, podemos estar ahí un par de días más, puede subir un par de días más, esperemos la buena noticia que nos augure hoy y nos lance a las nubes, esperemos. Si nos entra el volumen va a ser fantástico. El fujo del dinero está subiendo también. El oscilador indica que vamos a subir, el ADX refuerza el oscilador y tenemos fuerza, tenemos fuerza, prácticamente vamos a entrar fuerza. El estocástico dice que vamos a subir. Es decir, todo indica que vamos a subir y la conferencia también nos indica que vamos a subir. Esto indica que augura que vamos a subir. Veremos si subimos hoy y mañana y a partir de pasado mañana veremos qué sucede. De momento los indicadores van a estar en sobrecomprados, están en sobrecomprados y a partir de ahí tendremos que perder la altura y ganar oxígeno. Eso es lo que vemos. En este momento tenemos que hemos ganado holders, 71.877, vamos casi casi para los 72.000, buena noticia, está entrando gente nueva, está entrando sabia nueva en el valor y eso es lo bonito. Tenemos 151.600 seguidores en Twitter y hace 33 minutos que Cisco ha colgado un Twitter, un Twitter dice que aproximadamente, bueno, hace una hora colgó esta que estaban preparando, se estaban preparando para dentro de 20 minutos pero dentro de 3 horas las ponía aquí la noticia, ¿no? En Binance Blockchain Week. Bueno, prepárate, ¿eh? No, estamos preparando, ¿vale? Estamos preparados. Estamos preparados. Veremos lo que sucede, ¿eh? Estamos preparados. Veremos lo que se anuncia, veremos lo que hay en la escena. Esperemos que sean cosas positivas, ¿eh? Que se anuncien en la página web, bueno, en la página de Twitter y seguiremos esperando, ¿eh? Bueno, es todo de Ciscoin, ¿eh? Esperemos que todo sea bonito, tengamos buenas noticias y auguremos pues ya un escenario alcista y entremos en una dinámica positiva y que nos lleve a volver a tener un all time high, ¿eh? Esto es lo que deseamos. Veremos lo que pasará. Mañana veremos lo que pasará. Yo me imagino que hoy subiremos mañana también y a partir de mañana veremos a ver si tenemos mecha para pasado mañana o perdemos mecha y ganamos oxígeno y venimos otra vez a testear el techo del canal o lo que sucede, ¿eh? Esperemos buenas noticias, esperemos cosas positivas. Que eso es lo más importante. Vayamos a prepararnos para lo que venga. Gestionemos lo que venga. Bueno, está todo dicho de Ciscoin. Nos vamos viendo y nada, suerte con las inversiones.